Hola, soy Tomás Calica de Michiguenes, Buenos Aires, el primer restaurante de alta cocina judía y vamos a estar el 9 de enero cocinando en Cartagena, invitados por el restaurante Carmen, apoyando una causa muy importante, apoyar a las familias víctimas del conflicto armado en Colombia. Así que los espero el 9 de enero, donde vamos a estar cocinando juntos y pasándolo hermoso. Gracias.